Por fin, loca. Mil mensajes te dejé. Mira, te atendí para que te quede claro que no quiero hablar nunca más con vos. Y sos un delincuente y un secuestrador. Vos y yo no tenemos nada que ver, no me llames nunca más. ¡Azul! ¿No me vas a decir que un buen beso te inspira? No lo sé. ¿No querés probar? Yo ya no puedo salir a la calle y... ¡Déjame en paz! ¿Querés? Mira, no sé qué me diste, con qué me drogaste ni qué y no sé qué tenés conmigo, pero... ¡Déjame de joder porque te meto per eso! Mira, me hace falta una reina. Busqué, busqué y vos sos la única. No, te me acerques. Loca, sos más lindo cuando me tirás a hombro, ¿sabías? Cuando me mirás con ganas y hacemos jueguitos. No, 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 no. No, 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 no There is a flame, someone's bound to get burned And just because it burns doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try, try, try 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 You gotta get up and try Es fría, como vos